Noticias del Barça, o bueno, más bien del Clásico. ¡Vamos, que empezamos! ¿Qué tal amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo. El Clásico ya está aquí, en la novena jornada de Liga. Real Madrid y FC Barcelona medirán sus fuerzas en un partido apasionante que, por supuesto, apetece mucho ver en esta jornada de Liga. El FC Barcelona se entrenó a las órdenes de Xavi Hernández antes de dicho partido y después dio la convocatoria con la principal novedad de Jules Koundé, el futbolista francés. Ya tiene la alta médica, recordemos que se lesionó en el último parón de selecciones con la selección francesa. Ya está recuperado de esa lesión en el bíceps femoral y forma parte de la lista de Xavi Hernández. Esta es la convocatoria. No hay ningún futbolista del Barça Athletic convocado, más allá de Pablo Torre, aunque realmente está en dinámica del primer equipo. Destacan las ausencias de Bellerín, de Araujo, de Christensen y de Memphis Depay. Los cuatro lesionados que tiene el FC Barcelona, pero la principal noticia está en el regreso. De Jules Koundé, el futbolista francés, está de vuelta disponible, listo para ese clásico. Así lo confirmo, Xavi Hernández. Está al 100%, está content, se encuentra muy bien físicamente, sensaciones muy buenas, ha entrenado fuerte, ha hecho esfuerzos y fatiga importante. Pues, bueno, está disponible. Lo veremos, veremos demá. Está a Koundé para jugar ese partido. La verdad es que el FC Barcelona busca resarcirse tras ese encuentro ante el Inter de Milán, un partido que generó dudas respecto, pues, un poco al Barcelona esta temporada. Le complicó y mucho las cosas en Champions League. Ya sabéis que el Barça no depende de sí mismo para estar en la siguiente ronda de la competición europea. De hecho, lo tiene un poco complicado, ¿no? Ya que el Inter de Milán tendría que no ganar sus dos siguientes partidos y el Barça ganar los dos siguientes para que así el equipo Blau Granat se clasifique a los octavos de final. Difícil, pero no imposible. Ahora el Barcelona busca un poco dejar eso atrás y centrarse en Liga. Es una buena oportunidad jugar este clásico. Y esto comentó Xavi Hernández respecto, pues, un poco a las dudas surgidas con la plantilla, con el proyecto. En definitiva, Xavi Hernández sigue confiando en lo que está haciendo en este FC Barcelona. Hemos fallado en un día donde no debíamos fallar, que es el día del Inter, ¿no? Yo lo entiendo perfectamente. Si algo tengo es empatía. Por suerte o por desgracia tengo mucha. Y entiendo al aficionado culé. Yo también estoy decepcionado, estoy triste. Nos jugábamos mucho y el otro día no salió. No nos dio para ganar el partido. Fue una pena terrible, ¿no? Pero es así, pero no nos vamos a parar. Hay que seguir siendo positivos. Y de alguna manera vine aquí hace menos de un año para revertir la situación. Yo creo que se puede conseguir. Se puede conseguir. El día que no lo vea, también os lo diré. Me sentaré aquí y os diré, mira, no lo veo. No lo veo, pero todavía lo veo. Lo veo, lo veo. Soy optimista. Veo mimbres en la plantilla. Hemos hecho buenos fichajes. Creo que es pronto para sacar conclusiones. Evidentemente, en Europa, sí, hemos fallado. O estamos fallando. Todavía no está matemáticamente, pero estamos fallando. Pero no en Liga. En Liga estamos ahí y queda la Copa, queda la Supercopa. Vamos a ver cómo se da la temporada. Pero yo pienso que todavía se puede revertir la situación. Soy optimista, sí. Sé un stick, es el Barça. Y también que soy muy culé, y soy muy caparrut. Y me gustaría y me gustaría que esto saliera bien. Por lo tanto, no pararé de trabajar, de insistir, y de creer en lo que estoy haciendo, en lo que estamos haciendo como está. Y los futbolistas los veo implicados. El día que no lo vea, todo esto claro, me lo haré a casa. Pero de momento lo veo bien. Lo veo bien. Estoy positivo, estoy bien, estoy contento. El día que no lo veo claro, también seré honesto con mi mismo, y sobre todo como culé. Yo no seré un problema para el Barça el día que vegi que no soy una solución. El día que no me creí que no soy una solución, pues marxaré, marxaré cap a casa. Pues palabras de Xavi, aún do mucho respecto a este tema, esa confianza que tiene el trabajo realizado en el Barça durante toda la rueda de prensa, y por supuesto que ahora mismo el equipo blaugrana tiene que intentar seguir con esa buena dinámica que le acompaña el Liga en este inicio de campeonato. En las ocho primeras jornadas el Barça suma siete victorias, un empate, 20 goles a favor, un gol en contra, buenos números del Barça en el campeonato de Liga, diferencial en Champions, donde la cosa no ha ido como se esperaba, para el combinado blaugrana. El rival del Barcelona será el Real Madrid. Ya se midieron ambos equipos en el clásico ese de pretemporada, partido amistoso en Estados Unidos, que se saldó con un gol a cero para el FC Barcelona en aquel encuentro. Gol de Rafinha, su primer tanto con el Barça. El Ramadí llega a este partido igualado en lo alto de la clasificación con el Barça, puntos, 22 puntos llevan ambos combinados, y también el Ramadí llega después de empatar contra el Shakhtar Dones, un empate que le sirvió para clasificar a la siguiente ronda de la Champions League. En el equipo blanco la principal duda estaba si estaba o no disponible Thibaut Courtois, finalmente el portero belga no estará como parte de la convocatoria del Real Madrid para este partido. Tampoco está Dani Ceballos en esta lista, que ha ofrecido el Ramadí hoy de convocados para ese partido contra el FC Barcelona, por lo tanto jugará Lunin en portería del Real Madrid. Así explicó Carlo Ancelotti la ausencia de Courtois para este partido. No, Courtois está bastante bien, se encuentra bastante bien, es verdad que ha entrenado muy poco, no se encuentra cómodo, entonces para mañana está descartado. Palabra de Carlo Ancelotti, sí que formará parte de la convocatoria finalmente Rüdiger, que se llevó un golpe en ese partido contra el Shakhtar Dones, el futbolista alemán, ha entrenado en el día de hoy con mascarilla protectora, después de haberse llevado ese golpe y lo dicho estará disponible para ese encuentro, jugaría en todo caso con mascarilla, así que bueno, Ancelotti también contará con este futbolista para ese clásico. Un clásico que siempre pues es un partidazo, un clásico donde al final pues siempre puede ser determinante para los dos equipos. Bueno, tanto Ancelotti como el propio Xavi comentaron esto respecto a ese clásico que se viene. Como todos los clásicos, como todos los derbys, es un partido especial, se prepara de manera igual como los otros, es claro que después tiene que añadir el aspecto emocional, la presión, la preocupación, la tranquilidad, todo lo que comporte un partido de este tipo. Es un equipo que desde el principio, en la competición nacional lo ha hecho muy bien, y ha tenido algunos problemas en la Champions League, donde problemas suelen pasar en esta competición, pero en la Liga han sido espectaculares. Home, aviam, són tres punts, com tu dius, al final, i és important, és la moral i la confiança de guanyar un clásico, o de sortir reforçat d'un clásico. Sí, és important, és important, és un partit vital per nosaltres, també pel Madrid, per aviam qui surt líder d'aquest, d'aquest enfrontament. És impredecible, sí, yo diría que és el partido, quizá, que en menos importancia se da al partido anterior, porque al final estás tan pendiente de este clásico, que te olvidas un poco de la dinámica de donde vienes. Motivación máxima, claro que sí, yo lo veo como una gran oportunidad para salir incluso más líderes. Es un gran equipo el Madrid, un gran rival, competitivo, que sacan mucho provecho de sus cualidades, es un partidazo mañana, es un partidazo. Xavi Hernández y Carlo Ancelotti se han enfrentado dos veces, como entrenadores. La primera se la llevó Carlo Ancelotti en aquel clásico de la Supercopa de España, ahora ya ganó el Ramadiz en la prórroga con dos goles a tres, y Xavi Hernández se llevó el siguiente clásico con ese 0-4 en el último enfrentamiento entre ambos equipos en partido oficial. Luego, lo dicho, también se han enfrentado en pretemporada con ese 1-0 para el Barcelona, con el tanto de Rafinha, que también se decantó para el lado de Xavi Hernández. Así que los dos entrenadores se vuelven a ver en este partido. Respecto al once inicial de ambos técnicos, no hay demasiadas dudas en el Real Madrid. Realmente, más o menos, podemos presuponer que el once que sacará Carlo Ancelotti, pues es este, ¿no? Con Luni en portería, la línea de cuatro, pues sería Carvajal, Militao, David Alaba y Ferland Mendy. O sea, en principio, pues no creo que juegue Rüdiger de inicio, más que nada porque tiene la mascarilla protectora y demás. Suameni en el mediocampo, acompañado de Kroos y Modric, y arriba está, pues un poco la duda, de quién es el tercer acompañante, de Benzema y de Vinicius, ¿no? Normalmente los partidos así un poco más importantes los ha jugado de inicio Fede Valverde, luego entraba de revulsivo Rodrigo y puede ser un poco lo que suceda en este partido. Pero bueno, está un poco la duda del Real Madrid en esta alineación, pero el resto más o menos se puede presuponer que jugará de esta manera. Por su parte, el Barcelona sí que tiene alguna que otra duda, sobre todo en la defensa, ¿no? Al final, con el regreso de Jules Koundé, pues está la duda de si está preparado para jugar en ese lateral, para enfrentarse con Vinicius, o si realmente buscará a Xavi proteger un poco a Jules Koundé, formando en el centro de la defensa. El Barça podría ser Ter Stegen, luego está la duda en ese lateral derecho. He puesto a Valde, porque puede ser una buena alternativa. Realmente Valde es un futbolista rápido, que ha jugado en lateral derecho en los dos últimos partidos de Liga. Podría tener sentido que formar ahí. Si no, pues está la opción Koundé en ese lateral derecho. Depende un poco cómo esté físicamente, porque enfrentarse a Vinicius ya sabemos que es exigente. Y también he puesto ahí la opción Marcos Alonso, pues bueno, porque al final Xavi le ha puesto en el lateral izquierdo. Cuando ha jugado en ese perfil un poco más defensivo, creo que la ha hecho de Marcos Alonso, y podría poner la banda cambiada, así como un poco alternativa respecto a la pareja de centrales, pues lo dicho, está la opción que juegue Koundé, acompañado de Eric, por ejemplo, si finalmente Koundé no juega en ese lateral derecho, si no está la opción Piqué, y también está el propio Marcos Alonso, que podrá jugar también como central zurdo, como hice el otro día en Liga, y en el lateral izquierdo, pues también tiene Xavi alternativas, con Jordi Alba, con Valde, y con Marcos Alonso. No sé, realmente el Barça tiene opciones. Yo, sinceramente, ya sabéis que en estos 11 que hago, apuesto siempre por el primer nombre que pongo. O sea, jugaría el Barcelona, según mi punto de vista, suponer, de inicio en este Barça, pero veremos a ver qué pasa. En el medio campo, pues Busquets, creo que se acabará jugando, con Pedri, que también creo que es un fijo, y creo que va a entrar Frenkie de Jong por Gaby. Lleva a Gaby cuatro partidos consecutivos jugando, y creo que puede ser una buena alternativa que entre Frenkie de Jong en su lugar. También no sé si podría llegar a entrar Kessie, pero es que yo creo que en este tipo de partidos tampoco he sabido a volverse loco cambiando la alineación. Creo que va a mantener a Busquets, o sea que de Jong en el caso de jugar sería un poco más como interior, que jugando en esa posición de pivote, pero veremos a ver. Y en ataque supongo que saldrá pues con el ataque de Gala, con Rafinha, con Lewandowski, con Dembélé. Además con Rafinha por derecha, que es donde más me gusta a mí personalmente. La verdad que es que tanto Ancelotti como Xavi Hernández han hablado acerca de posibles novedades en el once, y yo creo que si escuchas a Xavi sí que te da un poco pie a pensar que puede introducir algún tipo de variación. En cambio Ancelotti, pues parece que después de lo que pasó el año pasado, no se lo va a jugar más, y va a jugar un poco con el once pues más inicial que tiene el Real Madrid, sin tampoco mucha novedad. Esto comentaron los técnicos respecto a posibles novedades en los once. Me gusta jugar contra el Madrid a mí, me gusta, yo soy muy competitivo. Es este tipo de partidos donde tienes que dar la talla, ¿no? Y como entrenador también, está claro, ¿no? O sea, hay que hacer cosas diferentes, hay que a veces salirse del guión y preparar otras cosas, ¿no? También como futbolista. Que sea claro que no quiero inventar. Es verdad que el año pasado he intentado de inventar algo, me han dado un palo. Pues sí, no sé, yo creo que Xavi algo hará diferente, ¿no? Yo creo que a lo mejor puede ser eso, de que juegue Balde o de que Koundé forme en el centro de la defensa o de que entre Frenkie de Jong, veremos a ver qué es finalmente. Pero bueno, yo creo que las palabras de Xavi dan un poco a pensar en ello. Será el primer clásico para varios jugadores, ¿no? Es cierto que jugaron ese clásico de pretemporada, pero ese, vamos a ver, no cuenta, era pretemporada, ¿no? Hablamos acerca de partidos oficiales y es que se va a estrenar sobre todo Robert Lewandowski en un clásico, el máximo goleador de la liga buscará pues seguir haciendo goles en este partido. Si miramos un poco las estadísticas de Lewandowski, lo he comparado con Benzema como también en el clásico, cierto que Benzema viene de haber estado lesionado, pero bueno, Karim Benzema esta temporada cuatro goles y una asistencia en nueve partidos, en Robert Lewandowski catorce goles y dos asistencias en doce partidos, lo he dicho, Benzema tiene una lesión y obviamente pues sus cifras también se ven un poco marcadas por esta circunstancia. Además, en cuanto a clásicos, pues Benzema ha jugado muchos, cuarenta y un clásicos, marcando once goles y dando diez asistencias, mientras que Robert Lewandowski no ha jugado ningún clásico, más allá de ser de pretemporada, pero lo he dicho, ese clásico no lo he contado, pero en cuanto a partidos contra el Real Madrid, el propio Robert Lewandowski en ocho partidos ha marcado seis goles y se ha dado una asistencia. Todos los partidos, por cierto, son en Champions League, destacando aquel con el Dortmund que marcó cuatro goles, pero bueno, que en definitiva son un poco como llegan también los dos delanteros de estos equipos. Si miramos un poco el balance goleador, o sea, los goles a favor y goles en contra de los dos equipos, en Liga el Barcelona pues tiene mejores cifras, por eso marcha líder del campeonato. El Barça ha marcado 20 goles y ha encajado un gol en contra por los 19 goles que ha marcado el Madrid y los siete que ha encajado en contra, pero si sumamos también las cifras de Champions pues realmente la cosa queda bastante igualada ya que en Champions League pues el Real Madrid ha marcado ocho goles y ha encajado solamente dos, mientras que el Barça ha marcado ocho goles y ha encajado siete. Así que en total pues el Real Madrid ha marcado 27 goles esta temporada y ha encajado nueve, mientras que el FC Barcelona ha marcado 28 goles y ha encajado ocho. Así que más o menos las cifras son similares en ese sentido, por lo tanto pues bastante igualdad respecto a los registros en general de esta temporada obviamente se iguala con las cifras del Barça en Champions League que empeoran bastante las de Liga donde el Barcelona ha solamente encajado un gol antes de este partido contra el Real Madrid. Así que veremos a ver qué pasa en este partido, quién se lleva la victoria, ya sabéis, máxima igualdad, centramos equipos en la clasificación de Liga, 22 puntos de 24 posibles, los dos equipos suman siete victorias y un empate en el campeonato de Liga, no conocen la derrota y buscarán pues mantenerse como líderes del campeonato al final de este clásico. De momento el Barça pues marcha primero por esa diferencia goleadora. Además de esto hay que destacar que el lunes pues los dos equipos también tendrán protagonismo en esa gala del Balón de Oro que será este lunes en París. Recordemos que estos son los nominados para ese premio Balón de Oro donde Karim Benzema es el claro favorito para levantar ese trofeo para ganar ese galardón individual. El Real Madrid tiene seis nominados con Benzema, Modric, Courtois, Vinicius Junior, Casemiro y Rudiger. Cuento a Casemiro porque hizo la temporada con el Real Madrid. Cuento a Rudiger porque juega ahora mismo en el equipo blanco pese a que la temporada pasada estuvo en el Chelsea y el Barcelona tiene tan solo nominado como es el caso de Robert Lewandowski donde cuenta pues obviamente su temporada también con el Bayern de Múnich pero actualmente está en el FC Barcelona son los nominados ese Balón de Oro además también en cuanto al premio Leff Yassin que se entrega al mejor portero pues no está nominado Ter Stegen sí que está Courtois que parte como principal favorito para ganar ese galardón. Luego al premio Raimond Coppa mejor jugador sub-21 sí que está nominado Pablo Gabi por parte del FC Barcelona por parte del Real Madrid está Camavinga parece que son dos de los claros favoritos para ganar este premio quizá junto a Bellingham y también quizá junto a Musiala pero bueno el mejor sub-21 puede estar entre estos jugadores luego también en cuanto al Balón de Oro femenino pues el Barça tiene una representación amplia en ese galardón que también se entregará el lunes ya sabéis que el Barça tiene cinco nominadas con Fridol y Arrolfo con Lucy Brons que llegó este año al FC Barcelona Aitana Alexia Putellas que ganó el Balón de Oro ya el año pasado y Osoala así que son las cinco nominadas del Barça también para este premio el Balón de Oro femenino además hablando de galardones individuales hay que hablar también acerca del premio que entrega Tutu Sport al mejor futbolista sub-21 como es ese premio Golden Boy se han conocido ya los 20 finalistas para ese galardón este premio se entregará el mes que viene y entre esos 20 finalistas al galardón hay un futbolista que jugará ese clásico como es el caso de Camavinga por parte del Ramadriz y hay cuatro futbolistas del Barcelona bueno uno está cedido pero forma parte del Barcelona que están entre esos 20 finalistas a mejor sub-21 estamos hablando de Nico González obviamente está Nico entre esos nominados está Gabi que parte como uno de los favoritos también está Pedri que lo ha ganado el año pasado y Ansu Fati así que el Barcelona tiene a cuatro entre esos 20 finalistas del premio Golden Boy 2022 veremos a lo que la acaba ganando además también este año se entrega el premio Golden Girl a la mejor jugadora sub-21 y el Barcelona también tiene una futbolista nominada como es el caso de Salma Paraguelo como parte de esas 10 finalistas a ganar este galardón así que estaremos pendientes a la entrega de estos premios por supuesto que sí respecto al Barça femenino hay que mencionar que el combinado blaugrana volvió de la competición tras el parón de selecciones y venció por cero goles a tres al Atleti Club de Bilbao tardó el Barcelona en marcar gol fue en la segunda parte pero finalmente se impuso con contundencia con tantos de Claudia Pina de Geisse y de Mariona Caldentei la buena noticia también de este partido nos la deja el regreso de Aitana Bonmatí que jugó su primer partido con la temporada con el Barça tras superar la lesión que no la permitió jugar las primeras jornadas del campeonato y también hay que hablar acerca del Barça-Atleti que el filial blaugrana suma su tercera derrota consecutiva cayó por primera vez en casa por un gol a cuatro ante el Sabadell se puso por delante el filial blaugrana con un tanto de Víctor Barberá uno de los máximos goleadores de la Youth League marcó el primer tanto pero finalmente el Sabadell llevó a cabo la remontada con tantos de Alberto de Moja de Pau Víctor y de Delgado para imponerse por un gol a cuatro está en un pequeño bache el filial blaugrana un empate una victoria y tres derrotas en estos últimos cinco partidos del Barça-Atleti veremos a si consigue reaccionar de cara a la próxima jornada y hasta aquí están noticias del Barça o del Clásico me gustaría conocer tu opinión respecto a ellas te leo abajo en comentarios dale me gusta al vídeo si te ha gustado y te espero en el siguiente cuídate mucho y sé feliz que es lo importante nos vemos adiós